me preguntaron en cost tv si no sabes qué es cost tv aquí en este canal encuentras bastantes vídeos es una plataforma de creación de contenido vídeos específicamente donde estás ganando criptomonedas o criptomonedas contentos la verdad me está yendo muy bien hay muchas personas también le está yendo bien así que la recomiendo me preguntan allá bueno estoy en tres lugares ya o dice youtube y además en cost tv me preguntan en cost tv cómo pueden crear o cómo pueden propiamente no crear el contenido sino elegir qué tema pueden escribir un libro y además ganar dinero con él excelente pregunta cómo lo hacemos te voy a enseñar en la computadora un proceso de cómo lo hago cómo elijo los temas que más se van a vender los temas que más que más empuje tienen y esto que te estoy comentando te lo te lo voy a dar por supuesto aquí pero vas a encontrar más información en un curso que tengo sobre escritores abajo en la descripción te voy a dejar el link ve ahí es un entrenamiento muy completo estoy dedicando varias video lecciones de varios minutos a enseñarte paso a paso todas las herramientas aquí te voy a ser honesto solamente vamos a ver dos herramientas pero en el curso estamos viendo muchas herramientas te lo aseguro incluso cómo utilizar la inteligencia artificial inteligencia oficial iba a decir no inteligencia artificial cómo la puedes utilizar no sólo para investigar los temas más rentables sino para que crees contenido y podrías hacer un libro con esto que te voy a enseñar de la inteligencia artificial pero eso lo vemos de hecho son tres tres video lecciones que te estoy enseñando exactamente cómo utilizar esa herramienta de inteligencia artificial para que puedas ganar dinero con un libro pero vamos ve abajo en la descripción y ahí está la liga para que te inscribas en el curso te aseguro que va a cambiar tu vida y por supuesto vas a escribir aunque no seas escritor vas a ganar dinero con un escrito así que ve para allá pero vamos a la computadora para que te muestre dos herramientas que te van a ayudar mucho cómo encontrar un tema para que puedas ganar dinero con tu libro fácil y sencillo youtube pero no sólo youtube sino tenemos que instalar una una aplicación pero de chrome una integración de chrome de bdq no te preocupes abajo te voy a dejar en la descripción el link ya para que vayas te registres si aún no estás registrado en esta en esta aplicación bueno en esta plataforma y ya posteriormente coloques en chrome esta extensión para que puedas conseguir lo que te voy a mostrar es simple ya ya instalado ya que te hayas unido a bdq abajo te dejo el link insisto me vas a colocar debes tener por supuesto una idea y es ok tengo una idea que podría crear contenido sobre bueno en este momento voy a estoy trabajando ya con bonsai vamos a buscar bonbon si no bonsai y estoy aprendiendo sobre esto de bonsai y puse bonsai aquí puedes darte cuenta y del lado derecho vas a encontrar esta extensión de bdq y aquí esto es sumamente interesante aquí podemos ver la cantidad de personas por porcentaje que están buscando este tema y además la competencia es decir los youtubers que están creando este contenido aquí están buscando las personas o las vistas son 5 millones 824 mil personas o bueno vistas no personas vistas es decir es un tema que es bastante buscado aquí vemos que 56 por ciento de personas están buscando este término y de acuerdo a este término ojo no estamos saliendo de este término y la competencia es alta realmente entonces hay personas y creadores haciendo sobre este tema entonces este tema es de los que pueden ayudarnos ojo tu interés es sobre bonsai pero no sabes exactamente que escribir sobre el tema que escribir sobre el tema bueno abajo también te van a dar bdq te va a dar las oportunidades lo que la gente está buscando relacionado por ejemplo bonsai people lines bueno está en inglés trans está en otros idiomas pero podemos ponerle por ejemplo este árbol para ponerle en español árbol bonsai y ya nos damos cuenta exactamente que es lo que está buscando la persona y qué recomendación y qué recomendaciones te da también es alta no está tan alta como la otra árbol bonsai pero tiene altos porcentajes te das cuenta bueno aquí precisamente nos vamos y lo que está buscando la persona relacionado es alambrar bonsai árbol de alambre y bonsai así fíjate estamos escribiendo lo con errores porque para que nos den más opciones podemos ponerlo por supuesto ya como es hay otra cosa interesante también aquí a ver vamos a ponerle bon 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 moví una herramienta perdón bonsai así es lo correcto como se escribe pero antes de de escribir todo te das cuenta youtube también te muestra algunos términos que las personas están buscando y aquí llama la atención bonsai árbol de la abundancia entonces ya tienes ideas aquí ya tienes ideas para escribir un libro te gusta sobre bonsai escribir sobre bonsai, bueno ya tienes ideas ya tienes aquí ideas de que podrías escribir que temas podrías escribir bonsai, como alambrar un bonsai, árbol de la abundancia bonsai, todo esto ya tienes ideas sobre lo que puedes escribir, podrías hacer un libro sobre como crear bonsais de árbol de la abundancia bonsai de Bogambilia, fíjate acá, bonsai yuní pero podrías, para principiantes podrías escribir sobre todos estos temas, ahí está una idea para esto, siguiente idea vete a Quora Quora Quora.com, en este caso estamos en español, es una página sobre preguntas y respuestas aquí todavía no buscamos nada, pero te puedes dar cuenta que aquí hay preguntas respuestas, pero obviamente podemos buscar aquí y buscamos ¿por qué con falta de ortografía a veces? porque recuerda que muchas personas no tienen buena ortografía entonces así vas a tener un espectro más alto o sin acentos sin mayúsculas minúsculas, etcétera ¿cómo las personas buscarían los términos? y bien aquí hay varias preguntas ¿por qué los bonsais no se hacen más grandes? muy importante aquí es para darte ideas ¿qué temas son los más buscados? aquí podrías ver cuántas personas están contestando cuántas personas le dan me gusta por ejemplo este no se hacen más grandes y vamos a ver cuántas personas le dan me gusta cuántas personas están interactuando este tiene ya tiempo casi cuatro años aquí podemos ver mil trescientas visitas y tiene trece fotos fotos positivos fotos no votos positivos y aquí hay algo importante también que puedes aprovechar hay respuestas y estas respuestas te pueden ayudar a crear contenido ahí está ¿cómo tener ideas? estas son dos ideas rápidas de cómo tener ideas ¿sí? cómo crear contenido pero en el curso te estoy ofreciendo más te aseguro que vas a tener todas las herramientas para poder crear tu libro venderlo y ganar dinero con él de eso se trata el libro que puedas crear un libro y ganar dinero con ese libro así que ve inscríbete y déjame todas las preguntas en el espacio correspondiente ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!